Estas son las joyas de colección del Salón de la Fama, piezas que pertenecieron a los inmortales que marcaron la historia del béisbol mexicano. Esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, reconocimiento otorgado a Miguel Suárez por su campeonato de bateo obtenido en la Liga Central en 1970. Miguel Suárez nació el 29 de septiembre de 1952 en Guasave, Sinaloa y falleció el 23 de noviembre de 2007 en Ensenada, Baja California. Tremendo béisbolista sinaloense, estrella en su posición de jardinero derecho y consistente bateador a quien apodaron Mr. Hit por su continua habilidad para colocar la esférica en el terreno de nadie. Su mejor temporada fue en 1977 con 227 imparables, cifra que le dio la marca de todos los tiempos para una temporada, marcando un promedio de 370 milésimas. Miguel Suárez ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1994.